Estamos por aquí experimentando, ahorita va a sonar esto como para grabar Ténganos paciencia, un ratito Estamos por ahí, el compa Ingeniero está nivelando volúmenes Así es compadre, mientras tanto nos aprovechamos Para mandar saludos a grandes amistades Que son todos ustedes que están aquí con nosotros esta tarde Bienvenidos, bienvenidos, mi compa, su mundo Toda la familia, bienvenidos Allá mi paisanita, bienvenida a toda la familia El Malhecho, bienvenido Malhecho Todos los amigos, arriba turicato, mi chavacán Allá para, saludos para mi gran amigo Chuynava, para Saúl En fin, todos ustedes amigos, bienvenidos Les deseamos lo mejor hoy esta tarde Si quieren pueden emperarse Pueden hacer lo que quieran, acá o mañana no se trabaja Saludándolos a todos y cada uno de ustedes Zafiros del Norte Con mucho gusto por allá, desde el meritito Michoacán Todo tierra caliente, saludos para todos ustedes Esto va a sonar como para grabar ahorita Vamos a ver Así que compadre El caliente leo leo Ahí le va compadre De Sanat de Michoacán De allí he traído este corrido A los bajos los parelos, alegre y muy desgrino De puro tierra caliente, con danas en gallos vino Los asintos de California, cantidamente paseaban En su cabilla de año, la mercancía transbordaba Pero en Oregón, en la calle, donde quedan los buscaban En Tacobal de Aladero, y a Oregón se lo llevaron Para que los sentenciaron, a York ya lo transportaron Y en una prisión de Atlanta, al mundo quedó encerrado Seguí enseñando tu congreso, el gobierno americano Cuando mintió su sentencia, ahí no lo deportaron Sin escuchar, ni respuesta, a Michoacán lo mandaron Se regresó a la frontera, por Arizona cansaba Durmando todas las calles, la California llegaba Donde los buenos amigos, con ansia ya lo esperaban Hoy en Oregón, en Oregón, donde se viene trabajando A escondidas del gobierno, la moto está cultivando Y en sus rojanos polinos, donde quedan lanzonando Cuando el mundo cayó preso También su hermano agarró Pero él se avientó de bronca Y a Felipe los contaron Eso sí es el buen hermano Así son los que yo ganó Esa es la que nos olvida Aunque sea el hermanero De Turicato y sus ranchos Miren de bonitos recuerdos Habla el paisaje de bronca Ahora nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!